Cyril Desprez, en tanto, su primera carrera en autos, después de 5 victorias en motos, un poco retrasado incluso, complicó el accionar de Guilherme Spinelli, que le recriminó al final de la etapa, su actuación. Lo único que puedo decirte es perdón, pero la próxima vez tenés que parar. Son 14 días por delante, dice Cyril. Sí, pero nosotros estuvimos 4 minutos detrás de tuyo. Bueno, ahí estaban las declaraciones, las disculpas de uno y las recriminaciones del otro.